Las montañas te vieron hacer 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 porque la pendiente que tenemos aquí es una pendiente bastante sana desde el punto de vista del despegue tenemos un bonito viento enfrentado y las condiciones de vuelo en el valle realmente son magníficas muy sanas, así que yo realmente estoy contento, feliz y recomiendo venir a visitar el lugar el lugar ideal para volver muchas gracias Grover, enseguida te vemos en aire, gracias ya estaremos gracias 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 Hotel Villaverde la mejor opción para tu vacación gracias ok gracias manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar, vaya. No lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido, fuego. Así llega el momento de levantar el vuelo donde la adrenalina fluye y puedes disfrutar de ella. Ahora se vienen ustedes conmigo a disfrutar de este cielo paseño a más de 3.600 metros de altura. ¡Gracias! ¡Gracias! No es quien llegue primero, es quien mire de frente durante su andar. Tanto cemento, tanto pavimento y tantas cosas por comprar. Tristemente olvidamos que la vida es lo fundamental. Tanta basura, tantas paredes hacia donde tanto afán. Tristemente olvidamos que somos parte, no el centro ni la verdad. La globalización, el consumismo, las malas noticias del periodismo. La mala onda, el egoísmo que nos pone en un laberinto. La mala onda, el egoísmo que nos pone en un laberinto. Y la mala onda, el egoísmo que nos pone en un laberinto. La mala onda, el egoísmo que nos pone en un laberinto. Tanto cemento, tanto pavimento, tantas cosas por comprar. Tristemente olvidamos que la vida es lo fundamental Tanta basura, tantas paredes, ansia, donde tanto van Tristemente olvidamos que somos parte, no el centro ni la verdad Cada uno es perfecto, cada quien es la esencia del universal Todos nacemos en el mismo manancial Todos llegamos al mismo mar Tanto cemento, tanto... Que venga toda la gente de Europa a hacer la ruta de la muerte con Soul Riders Música Que no seas tú, me acaba la actitud Si vuelvo a verte Quiero ser más fuerte No volvete a perder Que sea para siempre Nunca dejar de oír tu voz Yo sé que hay algo entre tú y yo Yo sé que hay algo entre tú y yo Música Yo sé que hay algo entre tú y yo Música 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 Queremos que nos cuentes que tal Yanari Que tal la paz Hace hace cuanto tiempo ya estás en Bolivia Hace 3 días no más 4 días Llegué creo que el viernes Ok Ayer hicimos un vuelazo Nos fuimos hasta una pirámide que hay ahí ¿Qué le dicen la pirámide? Ta Y nos volvimos, subimos 4.500 metros, hermoso Y hoy hice 4.900 acá Que estaba más difícil de subir hoy Y nos fuimos hasta allá, no sé, donde el nombre Unos paredones ahí, impresionantes, realmente Y hoy se dejaba ver bien, ¿cómo se llama el cerro de acá? El Limane 6.000 y pico, ¿no? Bellísimo Impresionante, mi amigo Y un poco de cuidado la zona ahí Muy potente, con la altura Y las parapentes se mueven diferente Y bueno, aclimatándome también a la altura Pero muy bien, lamentablemente en Sudamérica estamos en una situación complicada Todos los países Hoy es el día de votación en mi país, no estoy ahí Vine acá para estar con usted Y no voy a poder estar ahí Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona también la zona ahí de Argentina Chile está mal, Bolivia, Perú, Ecuador Y lamentablemente hermanos sudamericanos Estamos en situaciones complicadas Y bueno, esperemos que pase toda esta situación ¿Qué tal? Pues este es el primer departamento que conoces de Bolivia O ya conociste otros departamentos? Primero Lo primero que conozco de Bolivia Me pareció alucinante, la verdad Entonces, para el deporte del parapente y la paz, ¿recomendada? ¿Recomendada? Pero totalmente recomendada Aparte me dicen que las condiciones acá son muy regulares, ¿no? Así que impresionante, el despegue me pareció muy bueno Conocí nada más que este de acá No sé cómo es el nombre que está atrás de las antenas Sé que hay otro más que le han puesto las antenas justo al norte, ¿no? Sé que hay otro despeguecito más por allá que hoy lo sobrevolé Pasamos por allá y volvimos Y me pareció muy bien el despegue En buenas condiciones de despegue me parecieron Por favor, invita a la gente de Bolivia y del mundo que te está viendo ahora Que venga y conozca otro lugar de vuelo que tenemos en Bolivia Pero claro que sí, invito a todos Yo realmente soy un invitado acá también Y la verdad que vale la pena Estoy muy contento y espero volver con mejores condiciones sociales Y poder, bueno, transmitir toda mi experiencia a Sudamérica Que es mi objetivo, ¿no? Muchas gracias, Pablo Gracias a ustedes, ¿eh? Buena Bueno, por último lo tenemos a Miguel Alem Que acaba de llegar Buena Rolito Contanos quién es Pablo López Uy, Pablo López Es una eminencia internacional de parapente El fundador del equipo SAT, si no me equivoco Y bueno, siempre una referencia en lo que es docencia Principalmente en parapente, ¿no? Sé que no tienes que hacer un curso, ¿verdad, acá? Ahora que hemos volado dos días Puta, puedo garantizar que es un pilotón Realmente de volar un par de horas Creo que he aprendido bastante Y lindo, lastimosamente Claro, el motivo por el que vino era Para hacer un curso de seguridad Ya Ya teníamos todo listo Pero lastimosamente la situación política del país no coadyuva, ¿no? Pero bueno, no estamos cancelando nada Simplemente postergar para cuando apacive un poquito la cosa Y bueno, pues con seguridad uno de los cursos más importantes para cualquier piloto, ¿no? Poder, bajo la instrucción de Pablo Que realmente sabe lo que hace Se dedica a esto hace muchísimo tiempo Poder guiarte para solucionar problemas en el vuelo Creo que es fundamental para que la gente pueda además progresar Volar con más confianza, más seguridad Y eso cuando va subiendo el nivel competitivo también Deportivo de cada persona, ¿no? Así que esperar a que mejoran las cosas En Facebook estamos como Andes Extremo O como parapente, coma de La Paz, Bolivia Pero ahí hay varias empresas que se pueden confundir Así que busquen Andes Extremo mejor O a la página web Andes Extremo.com O al teléfono 735-833-49 Hay WhatsApp o llamada para coordinar Volamos de lunes a domingo Así que bienvenidos Y vengan a disfrutar de esta maravilla, ¿no? Gracias, Mequi Bueno, La Paz es un lugar magnífico para volar Porque tenemos aquí la cordillera Y tenemos una vista espectacular del Huayna Tenemos una vista espectacular del Ilimani Del Mururata Y en el mejor de los días, hasta del Condoriri También tenemos la vista de la Ciudad del Alto De la Ciudad de La Paz Y la verdad es que las condiciones son una maravilla Porque tenemos un viento maravilloso Para aterrizar y para despegar Y que los invito a considerarlo como un destino de vuelo Y los vamos a esperar aquí con los vuelos abiertos Para mostrarles el recorrido Suena Capísima Y aquí tenemos el pasajero que vino con Vicente Contanos cómo estuvo el vuelo ¿Cuál es tu nombre primero? Mi nombre es Transariel Espada Farro Vicente es un buen, buen, buen ¿Piloto? Buen piloto Qué bueno ¿Qué tal la experiencia? Super super Y les invito a que vengan Que es lo más lindo de la vida que van a disfrutar acá Bueno hermano Me alegro que hayas tenido esta experiencia Super bueno Y por último vamos a tener la invitación Del Marco Que es el presidente de la Asociación Paseña de Parapentes Para que vengan a conocer este deporte en La Paz Bolivia Marquito por favor A todos los amigos quiero saludarlos Quiero invitarlos cordialmente con los brazos abiertos Para que puedan disfrutar en todas las formas que tenemos Para disfrutar de este deporte Que a nosotros nos apasiona A nosotros es una forma de vida Hemos encontrado un lugar pero excepcionalmente lindo Con un clima excepcional Condiciones muy seguras Y lo tenemos ya conocido como hace 6 años Que volvamos aquí Y todos los fines de semana y durante la semana Estamos aquí volando Así que los invito a todos nuestros amigos Que nos están viendo A que puedan disfrutar Ya sea como pasajero Como futuro piloto Pasando clases De este deporte que para nosotros es Realmente nuestra forma de vida Entonces quedan todos cordialmente invitados Gracias Marquito ¡Suscríbete al canal!